Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y antes de entrar en materia queremos recordarle lo importante de estar asegurado. Y por eso le vamos a hablar de nuestra gente de Cardali Group que de verdad es un equipo maravilloso que no solamente tiene seguro de salud sino que también seguro de vida que la comunidad latinoamericana lastimosamente a veces no invierte en este tipo de planes que podría asegurar el futuro de tus hijos al tú no estar. O tener algún detalle importantísimo de salud. Pero no solamente esto sino que Cardali Group trabaja definitivamente por entrenar a su equipo, por la formación, por el conocimiento y además tuve la oportunidad de estar con ellos el día de ayer precisamente para darles un poco de neoratorio y comunicación. Pero lo importante es que también entiendan que ellos estudian su presupuesto, lo que pueden invertir y de qué manera puede funcionar para ustedes este seguro. Recuerda que se pueden comunicar por el 754-24-85271. Es nuestra gente de Cardali Group. Y estamos de vuelta porque ya estamos en la compañía de nuestra coach espiritual, nuestra querida Amar Sahara. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, Ángeles, aquí estamos. Están vestidos de oro. Venimos hoy con oro y es que de oro es el corazón de los venezolanos porque a pesar de todas las cosas que nos han pasado tan difíciles, seguimos unidos en un solo corazón tratando de apoyarnos. Y que hoy traje mi ángel Rafael para que nos bendiga y paren las situaciones, muchachos. Se vienen situaciones muy duras. Armagedón arrecia su poder sobre el planeta y necesitamos pedir por la paz. En Venezuela, en Ecuador, en Colombia, vienen sismos, vienen movimientos de guerra. La verdad que vamos a ver cosas muy fuertes. Entramos en la temporada de eclipse. Vamos a pedirle muchísimo a Dios porque hasta me erizo de pensar lo que la humanidad va a vivir. Pero no podemos perder la fe porque es como pasar una turbulencia y conseguir ahora en el mes de diciembre mucho más equilibrio y que mucha gente mala que quiera engañar, que quiera hacer el mal, se vaya del plano. Así es. Mi corazón, tú has sido una persona importantísima para nosotros, sobre todo en el momento de predecir las desgracias naturales. Y si has sido muy acertada, lamentablemente. Y no te equivocaste, sucedió en tejerías. Y la verdad estamos todavía, como bien decías, así como apachuchaditos, como muy tristes con lo que ha pasado. Pero queremos saber qué más viene para Venezuela y qué va a pasar con toda esta gente. Si lograrán reponerse pronto y si el régimen reaccionará ayudando a la gente. Miren, mis ángeles, la verdad es que tenemos que poner en oración a nuestra tierra, a los que están en Venezuela, a los que están afuera, porque todavía faltan situaciones. Es posible que venga un movimiento telúricos. Las costas están muy golpeadas y podríamos volver a ver toda esa costa Choronices, Pechoao, Chichiribichi de la costa, La Guaira. Tenemos que pedir, y también por nuestros estados andinos, muchachos, porque todavía el agua no para. Y al llegar a la temporada de eclipses, sí va a haber mucha unión, porque lamentablemente pareciera que el ser humano necesita vivir estas situaciones para recordar que somos un solo corazón. Y así tenemos que ser los venezolanos. Mira, mañana es el 12 de octubre, y mañana la energía está muy cargada en Venezuela, porque Mariana y Rosa se la habían desaparecido. Ahora apareció, mis ángeles, y yo creo que para traer justicia, que la gente no se equivoque, porque nuestros aborígenes están muy pendientes de nuestra tierra, ellos son los verdaderos dueños de la tierra, y ellos este 12 de octubre van a traer mucha justicia para el pueblo venezolano. Nos esperamos situaciones fuertes en Colombia, en Ecuador, en Brasil, también en toda esta parte de Asia, Japón, Filipinas, China, la cosa tiene fuerte. Bueno, ni hablar de Rusia, de Ucrania, yo veo una situación muy difícil para Europa. Pidamos y pongamos el corazón en ese espíritu santo para que se transformen las cosas. Estamos en emergencia, tenemos que recurrir a nuestra fe y a nuestra unión. Definitivamente, que así sea, Amarsara, pero también estamos muy atentos a la tormenta, Julia, y quisiéramos saber, obviamente, las predicciones astrológicamente, hablando de esta nueva tormenta y los estragos que podría traer. Mi vida, el agua viene con mucho descontrol. La cuadratura Saturno-Urano, que es la que está trayendo todos estos embates fuertes de la naturaleza, junto a los puntos matemáticos donde se van a dar estos eclipses, el próximo eclipses será el 25 de octubre y el más fuerte será el 8-11, a 2 grados del signo de Scorpio, a cuidarse mucho, vienen tormentas, viene movimiento con agua, mucha tromba, mucha cuestión con huracanes, tenemos que proteger las costas. Mira, me angustia Colombia, Ecuador, Perú, temas de tsunami están activos, mis ángeles, como el fuego también, porque Marte no ha dejado de dar candela, muchachos. Eso te iba a preguntar, porque también hay ahora fuegos desatados por doquier. ¿La naturaleza realmente está descontrolada? ¿O somos las consecuencias de nuestros actos? Mi ángel, es que el planeta está como... el planeta se está reajustando, porque no podemos dar puras cosas feas, nosotros vamos a salir de esto, nosotros estamos transformando a una nueva humanidad, mucha gente fea va a salir, mucha gente fea... Mira, yo veo hasta que podría morir un presidente latinoamericano, muchachos, con este retorno de Plutón directo, porque mucha caída de poderes y mucha estructura que se cae a nivel físico y también a nivel de cargos. Así que tenemos que pedirle mucho a Dios que nos dé fortaleza para pasar esta gran turbulencia, porque el mundo está transformándose. Yo sé que son muchas cosas al mismo tiempo, la verdad que los pueblos latinoamericanos han pasado muchas cosas fuertes y ahora también la naturaleza les va a dar duro, pero vamos a abrir los ojos, vamos a unirnos y vamos a... las personas buenas somos más. Y a mí me impresionó ver el amor de los venezolanos y todos en donde estuvieran están ayudando para estas personas que perdieron sus cosas. Pero lo más importante es que usted no pierda su vida, las cosas materiales las recupera. Así que aléjese de las quebradas, de las orillas del mar, porque todavía falta agua para nuestro país. Amar Sara, sé que obviamente nuestros hermanos de Cuba también han necesitado ayuda, pero estamos en una situación muy difícil y quisiera saber por qué el régimen sigue ayudando a Cuba y dejando a muchos venezolanos sin esa ayuda. Y sobre todo luego de esto del tema de los zapatos para los profesores que hasta se los está cobrando. ¿Por qué el régimen venezolano le da tanta importancia a ayudar a los hermanos cubanos y no a los venezolanos que están necesitados con tanta necesidad en este momento con todo lo que está ocurriendo? Mira mi vida, nosotros vamos a estar viendo no solamente esto, muchas alianzas de Venezuela con otros países, mucho aporte, mucha ayuda. Yo creo que Díaz Canel ha recibido, bueno, de Venezuela apoyo incondicional y además irrestricto porque sí, Venezuela está pasando situaciones fuertes y el gobierno también le ha dado el apoyo a Cuba nuevamente con los temas del huracán, así que veremos a Venezuela aparecer en muchas partes, por ahí Centroamérica, Nicaragua complicada y Venezuela ahí activa, así que poco pelado con esto. Oye, quiero retomar lo que habías comentado hace poco porque estabas viendo como el fallecimiento, el cambio de plano hasta de un líder importante. Cuéntame un poco más. Ay, muchachos, es que lo que pasa es que Plutón estaba retrógrado y planeta retrógrado, aun cuando es una visual de la Tierra, porque ningún planeta retrógrado a nivel de astronomía, pero a nivel de astrología lo sentimos, muchachos, y vino directo y viene como arrasando con líderes, pero como Latinoamérica está por energía Feng Shui tan fuerte, tan en candela, podría o enfermarse un líder o que sacan un líder o que lo sacan del cargo o que se va del plano. Y por ahí hay varios presidentes latinoamericanos que deberían cuidar su salud porque la cosa se viene fuerte. Plutón no va a dejar títeres con cabezas, escándalos sexuales, escándalos económicos, escándalos con líderes. Ya se llevó a la reina. Ajá, ajá, todavía estamos en eso. Bueno, espere dos cabezas más que por ahí van a rodar. Ay, papá, ay, papá. Mira, mi reina, quería comentarte antes de seguir, que por supuesto si hablas con alguien que necesita enviar dinero a Venezuela, yo te tengo el lugar y la forma más rápida, fácil y segura de hacerlo, mi querida Marzana, porque es a través de Mipapaya.com. Ustedes que nos están escuchando, anótelo así, tal cual, www.mipapaya.com. Recuerde que estamos en 10 países, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Chile, México, Ecuador y Perú. Trabajando cada vez más para llegar a más lugares y que usted pueda estar presente. Recuerde que en este site abre su cuenta de forma gratuita, la gente lo recibe en menos de dos horas, y después de 70 dólares ni siquiera tiene comisión. Esto es fácil, es una papaya, deja de sufrir. Esto es Mipapaya.com. Y con nuestra querida Marza Ara que está allí, nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con ella y con todas tus preguntas a través de nuestro email y teléfono. Esto es Chic. Y mucho más, ya venimos con más preguntas porque ahora viene...